El guardia, me pongo así Yo aún la voy a palmar, macho Ah, hostia, y te ayudan a levantarte, si estás chungo Guay, guay, mola, mola Bueno, coño, joder Asignación de armas Hostia, cada tipo de arma posee propiedades específicas Tengo un huevo de armas luego Además, la forma de combatir de Noctis varía según las circunstancias Y que armas asignes a cada una de las acciones ofensivas Como asalto o acometida Abre el menú de batalla Y asignas como arma de asalto La lanza punta de dragón Bueno, vale Ojeto, arma Puedo escoger lo que me da la gana Esta es la espada que tenía yo Ojeta Punta de dragón era esta, ¿no? Vale Como principal Torbellino Ciclón Vale Hostia de puta madre, tío Tío Ciclón ¿Por qué? Quiero No 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 ¡Saltad! Vale, puntos mágicos gastados. A ver, tío, ¿qué pasa? ¡Wow! Ya sabes lo necesario para combatir. Consulta las instrucciones en opciones de menú principal si tienes dudas sobre los controles. Normal. Bueno. Ahora podrás poner en práctica todo lo aprendido en el duelo de igual a igual contra el Vladiolus. Vale, pues nada. Coño. Espera, armas. Este me gusta más. Te he dado unos buenos pepinos. A ver, tiene buena pinta. ¡Gané! Cuando un aliado está agonizando, puedes acudir en su auxilio. Solo tienes que acercarte y prestarle ayuda. Pues eso. Pasar al lado. Le das a la X. Le das una palmadita a la espalda. Y ya se recupera. ¡Ecojonudo! Tiempo. 6 minutos. Daño tal. Bloqueados 4. Bueno. 200 puntos de experiencia. En caso de que quieras volver a practicar, Vladiolus siempre estará dispuesto a batirse en duelo cuando acampes. Acampes. Acampar. Ostias. ¿Se puede acampar? Nos queda muy lejos. Tenemos que ir al quinto, coño. Vale. Mi reino por un vejimo. Vale. Oh. Ostias. ¿Qué hay en el medio del lago, tío? Bueno, pero esto luego... No se mira. Es un monstruo de Tótes. Es un monstruo de la espalda. Es un monstruo de la espalda. Es decir, que se puede comer a la espalda. Vale. ¡Eso es cierto! No te preocupes, ¿no? No te preocupes. No te preocupes. Pues... Vamos a hacer cacerías. Coño. Bueno, aún no controlo muy bien en lo que son las primas estas. Bueno... ¡Más bien! 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 Experiencia 153. ¿Qué coño hay? ¿Esto qué es? Vale, 25.000. Ya sé que me da 25.000. No te preocupes. Ya voy. No te preocupes. 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 Bueno, pues vamos a entrenar un poquito. Ha! No te preocupes, Prompto. Bueno... Yo, yo que te preocupes. ¡Eso! 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 Uy! Esto es grandote. Es por atrás, se le ha clavado bien y ya... Ahí está, hostia... Vale... Guía, inventario, opciones, punto de origen, vale... ¿Y aquí qué hay? Aliados... Objetos... Cola de fénix y tal... Vale... Ahí, ya di... Como corre, joder... Ciénagas de Alstor... Precuación zona pantanosa... ¿Qué es? Aquí... Aquí hay algo que hay... Otra misión se me activó... Bueno... Vamos a cargarnos a... A este de aquí... Oh... O... 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 ¿Pero que la línea es parada, eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! Vale, alguien me tendrá que ayudar, ¿no? A los cojones, aquí no me ayuda ni Dios. Pociones. Tengo quince, una entera para mí. Y andamos a cosacos. Y andamos a cosacos. ¡Y-yabai, yabai, yabai! ¡Guau! ¡Doh! ¡Siccari! 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 Aquí hay un huevo de bichos aquí. ¿No se van a cagarnos los pequeñitos? ¡Oh, oh! ¡Hostias! Descargamos los pequeñitos, que son los que molestan. ¡Siccari! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Siccari! ¡Es una Kamoeta! ¡Nos Vince! ¡Siccari! ¡Vamos! ¡Nos vemos, esta vez, la vez! ¡Siccari! A ver, si tengo que ayudar a uno, oye, joder, hostias. Ah, bueno, se ayuda entre ellos, vale, 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 vale. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Eso es algo increíble! ¡No puedo! ¡ASal! Ya está. ¡Hostias! ¿No? Tendré que encargar del grandote. ¡Dios! ¡Hah! ¡He armado! ¡Hum! ¡Es verdad que ל�orte que a mi malo ha marine es laoralidad del fútbol de la transcendencia! En realidad, ¿que medicine que hice para Н 다음에 afraid de pasarlo? Habe que mejektive. ¡Se ayuregu家! ¡Vamos! ...¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Claro! ¡Huff! ¡Los! ¡Los! ¡Huff! ¡Los! 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 ¡Huff! ¡Egris! ¡Muchas gracias por tenerle! ¡Muchas gracias por seguirme! ¡Sonidos amigos! ¡Suscríbete! Vale, 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 vale. Hostia, está durísimo esto, ¿sí? Me da igual, venga. Vale, ahora a por el grandote. A ver, a ver, no escapes, cabrón. ¡Recha! Hostias, venga, que alguien me ayude, que alguien me ayude. Es muy malvado, pero... Saca un huevo el cabrón este No sé lo que estoy haciendo pero... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Honja drenadora! ¡Hostia! ¡No me jodas que recupero vida! A ver, tío ¡Vamos! 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 ¡No te vas bien, Notto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te vas bien! ¡No te vas bien! ¡No te vas bien! ¿No te vas bien? ¡Vamos allá! ¡Hostia! ¿Y dónde coño tienen las linteras? ¡Ah! ¡Hostia! ¿Tiene las linteras ahí? ¡Guarlo! ¡Guarlo! ¡Ah! ¡No te vas bien! ¡Vamos allá! ¡Dos chate! ¡Una comercio! ¡No! ¡No esjs! ¡No la des основa! No esjs. ¡Vamos! No hay. No escapes, tío, no escapes, no escapes. Me cago a la lex. ¡Wow, otra vez, tío, otra vez! ¡No se acabe! 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 ¿Ahora se acabe? ¡No es bueno! ¿Está listo? ¡¿Ahora que el dia que llegue a la guerra que me viaja?! ¡¿Ahora que llegue a la vida que llegue? ¡Ahora que llegaré a la guerra! ¡No se acabe! ¡Por allí! ¿No? Hostia, incluso hay el farmeo Es muy interesante Coño, ¿allí que hay? Hostia Hacia la pesura Abro el menú principal Con opciones Selección al destino En la guía, vale Pues nada, entramos, opciones Zona segura Vale Espera Quiero acampar, quiero acampar A ver Zona segura Esta, 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 aquí está Vale, vamos a acampar ¿Por qué no se puede acampar? ¿Por qué no se puede acampar? Pues, eh, sí, bueno, el tiempo, las horas y todo eso, está muy bien, eh Descansa Para dormir ¿Humano? Joder Hostia Y su campero Está de puta madre Y su campero, tal, descansa Subes el nivel, ¿no? Buah, lo que hemos subido, tío Bien, 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 bien Me gusta, me gusta Nivel 10, 16, 17 y 12 Noctis es el más débil de todos Interesante Aumenta un 50% de ataque y defensa Y un 10% de experiencia obtenida Muy bien Ahí están los Bastry Boys Los Bastry Boys Saliendo de la acampada De hacerse el botellón por la noche Interesante ¿Quieres separarte del grupo y aprender en una expedición con un compañero? No podrás, no podrás progresar en la misión principal durante las expediciones De momento no, porque esto seguramente lo puede hacer en otro momento Y bueno, voy a dejar de grabar aquí Y inspecionar un poquito la zona Hacerme un poquito más fuerte Para poder proseguir lo que es la... Este capítulo Y nada, chicos y chicas Espero que os gustara este vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Besitos, besitos